Camina, camina, llegaremos tarde. Camina, camina, apúrate. Mujer, así viene a tu hijo. Apúrate, mujer. Camina. 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 Ay, tú ven a ayudarlo, a cargar la cruz. Levantate. Camina. Camina, camina, no llegaremos nunca. Camina, 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 camina. Camina, te daremos salvo. Camina, te daremos salvo. Camina, te daremos salvo. Camina, 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 no es de tu padre, no es de los judíos. Camina, me entra, 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 me entra. Levantate, disano. ¿Se me entra, levantate? Se me hace el targo. Luzana, camina Ahora caiga tu cruz de los reyes ¡Combinamos solo! ¡Combinamos!